Ningún problema, en el transcurso de la semana se va a la reunión. No, yo sé lo que dice la presa, nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial del canciller venga hoy o venga hoy. Continuarán los contactos del presidente Fernández con ambos mandatarios hasta lograr concretar este acuerdo. ¿Esto significa que no hay una fecha fija para Maduro venir aquí a la República Dominicana? No, no, no hay una, puede ser en cualquier momento. Recuerden que cualquier gestión de este tipo no se agota en una o dos reuniones, que hay siempre unas rondas de negociaciones que deben cumplirse, pero lo importante es que ambos mandatarios han dado muestra de querer arribar a las soluciones por la vía de este diálogo concertado a través del presidente Fernández. Gracias por ver el video.